¿Saben más tranquilo? Bueno, si lo que buscamos es una posición común, fuerte y de Estado, que defienda la PAC, una PAC bien financiada, una PAC financiada en el pilar básico al 100% por la Comisión Europea, lo que hemos visto es un ministerio fuerte y dispuesto a dar la batalla por que esto sea así y además por escuchar a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma enviaremos nuestras propuestas a este documento genérico, estamos en una fase general de posicionamiento en cuanto a la financiación y en cuanto al modelo de la PAC, en cuanto a detalles de menor nivel que serán abordados en una segunda fase. En este momento a nivel europeo se están traduciendo el documento básico que conocemos en determinados artículos que luego irán al reglamento de la futura PAC, por lo tanto en este momento lo que estamos es trabajando en este documento inicial en el que lo que buscamos es ese posicionamiento común. Castilla y León buscará el consenso de toda la sociedad para hacer las aportaciones al ministerio y con eso apoyar este fortalecimiento de la posición de España ante la Comisión Europea para tener una PAC bien financiada, una PAC que ayude a agricultores y ganaderos, que cumpla también con los requisitos de dar resultados y obtener resultados en el campo de mayor rentabilidad, que introduzca innovación, investigación, apoye el rejuvenecimiento del sector y garantice también ese equilibrio en los mercados con mecanismos de estabilidad de riesgos. Precisamente se hacían públicos la semana pasada los retos de pago de la PAC de Castilla y León. ¿Cómo valora estos pagos, este adelanto de pagos de la PAC del 2016? Hombre, creo que solo se pueden valorar positivamente cuando hemos sido la comunidad autónoma que más porcentaje ha anticipado de los pagos de la PAC. Es cierto que hubo un momento en que incluso las ayudas agroambientales llevaban años de retraso en los pagos. Hemos conseguido por primera vez que las ayudas agroambientales se paguen en el primer año en que se solicitan, en el mismo año en que se solicitan las ayudas que se solicitaron en el mes de mayo y se han empezado a pagar en el mes de noviembre y diciembre. Por lo tanto, anticipos, muy por encima de lo de otras anualidades, 70 millones más que el año pasado y sobre todo agilidad en la tramitación de las convocatorias y compromiso de pago en el mismo año en el que se presentan las solicitudes, en todo aquello que la tramitación nos permita porque tenemos información suficiente como para dar respuesta. Se ha hablado de que en mayo iban a dejar las primeras propuestas de esta reforma de la PAC. ¿Se va a poder hacer o no? Las propuestas a este primer documento tendríamos que tenerlas para la primera semana de mayo. La idea es empezar a trabajar ya con todo el sector a nivel político, a nivel social, desde luego con las organizaciones profesionales agrarias para buscar este posicionamiento común, incluso en todas y cada una de las provincias de Castilla y León porque esto deriva además de un acuerdo político, una proposición no de ley de las Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, se buscará ese consenso en toda la comunidad con la idea de que a principios de mayo tengamos ya la posición común, tengamos ya la información suficiente como para enviar el documento al Ministerio y buscar esa posición nacional ante la Comisión Europea. Gracias.